En primer lugar, muchas gracias al Hospital Clínic, a DKV Seguro, por esta invitación y por traer la exposición a este hospital. Se lo decía al director médico, creo que es importante traer a hospitales donde hay muchas horas para vagar de un sitio para otro, esperando las partes médicas para descansar, sobre todo por las familias de los enfermos y los propios médicos, para poder reflexionar o ver otras situaciones que ocurren en otras partes del mundo. Y la verdad es que apostar por un espacio expositivo en un hospital no es bastante común en el Estado español. La primera vez que vi mis fotos presentadas en un hospital fue en el Hospital de Denia de DKV Seguros y me sorprendió muchísimo que el Hospital de Denia utilizara el espacio, las paredes vacías para colocar la obra, digamos, la colección de COVID Seguros. Me parece una idea fantástica. Lo que voy a hacer en el rato que tengo es explicarles cómo fue el embrión, cómo se inició vidas minadas. Lo curioso del mundo en que vivimos es que a veces la frontera entre la prensa seria o de referencia, en el periodismo hay gente que cree que son ellos. Yo trabajo en tal diario, también en el mundo hospitalario, trabajo en tal hospital, de referencia. Yo este tipo de cosas me río mucho, tanto en hospitales como en el periodismo. Dime qué has hecho y te diré quién eres, dime qué haces y me parecerá que eres de referencia o seas del montón. Entonces, en el mundo del periodismo hay una idea un poco estrambótica de que hay medios serios y medios no serios. Yo en los años 90 ya tenía dificultades para encontrar dónde estaba la frontera. Y hace 20 años y todo esto. En este momento hay una gran crisis del periodismo. Miles de periodistas salen de las universidades sin trabajo. ¿Por qué? Pues porque ha habido una planificación desastrosa en este país o en este estado. Cuando yo acabé el periodismo en la Autónoma en el 84, había tres facultades en España, en el Estado español. Barcelona, la Autónoma, competencia en Madrid y una facultad, una universidad privada, una facultad en la Universidad Privada de Navarra y una sección en Bilbao que pertenece a la Autónoma. Ahora hay 54 facultades de periodismo y de comunicación, todo mezclado. Periodismo es una cosa y la comunicación es otra. El comunicador tiene que crear una atmósfera positiva de su producto que vende y el periodista tiene que intentar por todos los medios buscar dónde está la trampa, si lo que se vende es bueno, es malo o es regular. Es decir, el comunicador de un banco tiene que contar lo bien que lo hace el banco y el periodista debe investigar las finanzas de la trastienda del banco. Por poner un ejemplo, mezclar periodismo y comunicación es un desastre. De hecho, a veces cuando me encuentro compañeros que han sido directores de medios y luego acaban la comunicación de un partido político, sinceramente yo no aceptaría jamás el viaje de regreso. Si te vas al mundo de la comunicación, te quedas en el mundo de la comunicación si quieres ser periodista con todas las consecuencias. Entonces, bueno, en aquellos años, en el año 95, yo acababa de publicar mi primer libro fotográfico, El Cerco de Sarajevo. Pasé casi tres años en Sarajevo, yendo y viniendo en decenas de viajes, cubriendo el desastre en el corazón de los Balcanes. Bueno, ¿qué les puedo decir de los kilófanos de Sarajevo? Donde se tenía que operar muchas veces con linternas, ¿no? ¿Qué puedo decirles de los momentos que viví en un hospital que era muy bueno? Porque el antiguo yo me había quitado muy bueno, y que muchos de los médicos se marcharon al inicio del conflicto por razones varias. Unos porque no querían estar allí, otros porque eran de una etnia, o más que de una etnia, eran de una irreligión, que tampoco era religión la guerra, o que no era ni étnica ni religiosa. Pero bueno, había una situación radical y los radicales habían creado una idea de que todos estábamos matándonos entre nosotros, ¿no? A veces me recuerda mucho momentos que observo o fateo en este país o en este estado, ¿no? Donde de repente los que éramos muy amigos, de repente nos convertimos en enemigos porque nunca hemos sido ortodoxos, como son los serbios, nunca hemos sido católicos porque no hemos pisado en una iglesia, pero de repente todos nos dan un ataque de catolicismo y de religión ortodoxa o de isla mismo, y defendemos lo que nunca habíamos defendido. Esto ha pasado mucho en los Balcanes. Bueno, en todo caso, la situación hospitalaria era bastante interesante porque se estaba trabajando en hospitales civiles, se habían convertido en hospitales de guerra, ¿no? Y evidentemente, como todos ustedes saben, pues no es lo mismo que te llegue al quirófano un goteo de personas heridas por accidentes de tráfico, por razones X, que te llegue de repente, pues, 20, 30, 40, 50 personas que han sido destrozadas por la caída de un mortero de 120 milímetros, ¿no? Que cuando cae, pues, hace espasmos, ¿no? Entonces, vi mucho en directo lo que pasó allí y, bueno, la verdad que intenté por todos los medios documentar aquel conflicto con algo que me pasó muy curioso, ¿no? Yo entré en la guerra de Bosnia, en el que hace cosas de la Jevo, fotografiando lo evidente de la guerra, que eran los muertos, los heridos, los bombardeos, los combates, y salí fotografiando a los sobrevivientes. Llegué un momento que me dejó de interesar tomar fotos de muertos, porque además llegué a la conclusión de que los muertos son la menor problema de la guerra. Bueno, hay muertos, además en el mundo islámico hay que enterrarlos en el mismo día, con lo cual, horas después de haber muerto ya estás dentro de un agujero y dejas de ser un problema. Otra cosa es los sentimientos que provocan los seres queridos. ¿Qué pasa con los heridos? ¿Qué pasa con los aputados? ¿Qué pasa con los ciegos? ¿Qué pasa con los que sufren estrés postraumático? Todo esto es lo más complicado de una guerra, ¿no? Herir es mucho más... De hecho, ahí incluso en la estrategia bélica a veces se intenta herir antes que matar para provocar más trabajo, sobresaltos, complicaciones en el enemigo. Al final, mi trabajo fue curioso porque los primeros días de mi primer viaje a Sarajevo hice fotografías bastante duras, que si tuviese más tiempo se las pasaría y lo veían claramente en color, y al final, cuando presenté a Sarajevo en enero del 95, solamente había dos muertos descubiertos en todo mi trabajo. Los demás eran vivos, sobrevivientes. Además, como lo que se veía en las paredes del Círculo de las Artes de Madrid y luego aquí en Barcelona, no era lo que había pasado, sino lo que estaba pasando. Eso fue con gran impacto. Tuvías imágenes de Sarajevo de lo que seguía pasando en Sarajevo, no de lo que había pasado un año antes, diez años antes, cien años antes. En septiembre del 95 estaba, después de la comidita, estaba medio adormilado en el sofá de mi casa cuando recibí una llamada telefónica de Barcelona, donde una señora muy amable me dijo te llamo en nombre de tal persona que es la dueña de un pool o de un grupo, de un holding de revistas del corazón, muy conocidas. Y me dijo, el dueño, no es el director, es el dueño, el dueño quiere plantearte la posibilidad de que hagas un trabajo sobre una víctima de una mina antipersona, a poder ser un niño en cualquier país del mundo, que hagas para mostrarlo en sus revistas. Yo dije, vamos a ver, vuestras revistas son una mierda. Además lo dije por teléfono de esta manera, me parece absolutamente indigno lo que queréis hacer. Explícame por qué una revista que son una mierda, que no le interesa para nada este tema, se quieren meter en este tema. No, 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 no te preocupes que el dueño es un hombre muy sensible, bla, 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 como dicen los banqueros, los banqueros estos que aparecen soltando todos los millones que roban, se los acaban pasando a, después hacen obras públicas y lo anuncian. Lo que roban es un anuncio, pero lo anuncian siempre es lo que hacen bonito. Bueno, entonces dije, mira, yo es que no me quiero esta historia, me tienes que convencer. Dice, vas a venir por Barcelona, sí, dentro de 48 horas voy a Barcelona, tengo una cita, pues oye, vale, pues nada, pues vamos a ver a tu dueño, ¿no? O al dueño, mejor dicho. Entonces llegué allí a las 11 de la mañana al lugar, que no voy a nombrar, porque no me apetece nombrar nunca más, nunca lo he nombrado público, y me encontré el dueño en un despacho de 200 metros cuadrados, con pinturas de tapies y de grandes, había comprado algún Barceló, porque en aquel momento estaba de mora, y el mercado del arte, que es especulativo 100%, se vendía a los Barcelós a unos precios escandalosos, anécdota. Manesto vendió unos años después un Barceló por 10 o 11 veces su valor, menos su valor, ¿no? Porque había caído en declive la percepción que había económica de su tiempo, ¿no? Entonces el hombre se sentó enfrente mío, me sirvió una tetea de plata, un café, y me preguntó, me dijo a Bucajarro, ya sé que mi revista te va a tener una mierda. Además repitió exactamente lo mismo, que la señora que ya estaba tomando mis notas, y evidentemente había tomado las notas con una... era un buen apellidista. Todo lo que le he dicho lo había tomado. Dice, yo sé que mi revista te va a tener una mierda, yo sé que te consideras que esto no sirve para nada, y yo me sorprendió mucho de lo directo que era. Yo soy bastante directo y me gusta la gente directa, ¿no? Para no perder el tiempo. Y entonces dice, pero mira, quiero que se basa algo muy importante. Yo gano mucho dinero con esta revista, soy millonario, gracias a ellas. No te puedes imaginar el dinero que gano. Y yo además iba cabeceando, me decía, ¡excitante! Y si te lo digo, te caes para atrás, ¿no? Digo, pero mira, con mi dinero hago lo que me da la gana. ¿Quieres apoyar la campaña? Ahora, ¿quieres publicar en mi revista un reportaje sobre un niño mutilado por una mina en el país que quieras? ¿Sí o no? Para apoyar la campaña española que acababa de nacer contra las minas, la que había varias organizaciones humanitarias prestigiosas. Yo le dije, mira, es muy claro, vamos a acabar en cinco minutos esta conversación. ¿Tú te comprometes conmigo a que lo que yo escriba y lo que yo haga me lo vas a publicar exactamente como yo quiera? ¿Sí o no? Sí, sí, nada, vamos a hacerlo. Y bueno, fue sorprendente porque me dijo, a ver, ¿cuánto quieres de adelanto? Y yo, ¿adelanto? Hay una palabra que yo no había escuchado en aquellos tiempos todavía. Eso que los medios ganaban mucho dinero, el país ganaba mucho dinero, el no sé qué, no sé cuánto, para allá, para allá, todo el mundo ganaba mucho dinero, pero adelanto no había. Y el hombre me dijo, ¿te parece bien un millón de pesetas? O sea, un millón de pesetas, no es igual que 6.000 euros, un millón de pesetas de aquella época, saben ustedes que no era igual. ¿Cuál es tu número de cuentas? Yo siempre llevaba un papelito dentro de la cartera con mi cuenta corriente, por favor, hazte una transferencia de un millón de pesetas a la cuenta tal de Gervasso Sánchez, que le llegue mañana, por favor, o más tarde pasado. De hecho, cuando llegué a Zaragoza, dos días después, el banquero me llamó para decirme, oye, aquí debe haber un error, porque ha llegado un millón de repente, ¿no? Yo no había llegado nunca jamás a una cantidad como esta. Total, que le agradecí mucho, me fui a Angola, decidíme a Angola, además, en plan, digamos, porque normalmente me gusta hacer, no solamente ir, sino hacer lo que me da la gana, me pasé por el arco sus recomendaciones de que fuera un niño o una niña. Yo al final escogí a un adolescente de 15 años, Adelino Chimoco, que había perdido la pierna, una mina cuando tenía 8 años, que perdió la pierna como niño, pero ya era adolescente, porque además tenía que escribir una historia sobre su vida, y evidentemente un niño de 8 años no te da el juego con un niño, que un adolescente de 15. Para acabar, diré que aparte de la gran lección que recibí de vida y de dignidad, debía ser obligatorio para todos los periodistas, para todos los médicos, una vez en la vida, en vez de hacer un máster en las universidades americanas, inglesas, francesas, alemanas, etc., y hacer un máster al tercer mundo, porque más máster da la vida, eso lo puedo asegurar. Entonces sería obligatorio, desde el inicio de la carrera universitaria, decir, un año fuera, o seis meses, bueno, o tres meses, tampoco es falta martirizar tanto al personal, pero muy bonito porque al final acaba sabiendo todo muy rápidamente. Pues mi aprendizaje con él, el momento más, yo vivía, yo llevaba 12 años, 13 años trabajando en zona de guerra, sabía lo que eran las minas y había visto muchas historias interesantes en mi vida, o sea, a mí un niño en Salvador me había dicho, tu país, con qué país están en guerra, yo le dije, no, mira, mi país, España ha hecho guerra a lo largo de la historia, todas las que quieras y más. Hemos sido unos vandálicos, unas bestias pardas, nuestra guerra civil fue más brutal que pocas en la historia, porque nos encantaba matarnos entre nosotros, luego nosotras que nadie se mata, pero un millón de muertos a alguien nos tiene que haber provocado, ¿no? Y a alguien nos tiene que haber, no solamente provocado intelectualmente, sino físicamente, ¿no? Pero en este momento estamos en paz, y entonces el niño con 13 años, tenía así, 8 años, tenía o 9 años, ¿no? Sí, 9 años tenía. Me dijo, ¿cómo es un país en guerra? ¿Cómo es un país en guerra? Todas estas preguntas, estas reflexiones acabas encauzando tu vida profesional, te deja de tonterías, de historias, de creer que tú eres el centro de la universidad y acabas llegando a la tierra, y no te debruces en el barro, enfangonado en el barro, no te debruces con lo que verdaderamente vale la vida y valen las cosas, ¿no? Al Berlino me enseñó, me dio una gran lección un día cuando, paseando por un sendero en una ciudad llamada Cuito, donde había, de 100.000 habitantes, donde había 3.000 mutilados por mil antipersonas, o sea, un alto porcentaje de personas estaban mutiladas, 3% de mutilaciones brutales, no había un sendero que no llegase a un campo minado, íbamos paseando por un sendero, y se paró, y me dijo, ¿ves lo que hay ahí? Y a como 8 metros yo vi unos rastrojos, y vi restos humanos. Y me dijo, eso de ahí es mi padre. Y yo dije, ¿cómo que es tu padre? Sí, es mi padre. Mi padre entró ahí, saltó por los aires, y nadie se atreve a entrar porque está todo lleno de minas. Agonizó y murió. Es mi padre, son este tipo de situaciones a las que uno se para y dice, bueno, ¿qué es la vida? ¿qué es el periodismo? ¿qué somos? Cuando un crío de 15 años tiene que decir que mi padre está ahí y que nadie se atreve a recogerlo. Su tumba, al aire libre, al cielo raso, es ahí. Murió, saltó por los aires, agonizó y murió. ¿Cuánto tiempo? Pues, según me dijo él, bastante tiempo. No lo supo concretar, se fueron un día, un día y medio, dos días. No sé, el otro día en Zaragoza, un chaval se quedó en un autobús, no sé si han escuchado esa historia, el viernes, un viernes se quedó en un autobús, que quedó cerrado en el parque de autobuses, y el domingo, el lunes lo encontraron muerto, tenía un problema de salud, nadie lo revisó, y bueno, ¿cómo pudo ser la muerte de este muchacho, no? En un autobús, una ciudad industrial, donde hay móviles, donde hay de todo. Bueno, pues el chaval, la agonizó y murió en el autobús, y el lunes lo encontraron cuando fueron a hacer el primer turno, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, yo llegué a Angola y me di cuenta de lo que era este tema, que vivir la posguerra, sobre todo con minas, es muy jodido, y ahora había empezado a pasar fotos para que me hiciera beber. Entonces, les voy a pasar vidas minadas, lo que fue el trabajo del 97. Cuando volví de Angola, ya tenía muy claro que quería hacer un trabajo sobre esto, fui a Camboya, allí encontré la historia de un muchacho, eso es quien más, y en marzo del 96, regresé a Salajevo, y justamente me encontré a un muchacho, que se llama Disismayi, que estaba entre la vida y la muerte después de una mina de cielo al polvo. Cuando volví de este último viaje a Salajevo, me puse en contacto con las organizaciones de la campaña española contra las minas, que eran ocho, me entrevisté con cada uno de los responsables de la ONG, entre ellas, tres de ellas, al final, aceptaron el proyecto. Yo recuerdo que les dije, mira, yo quiero hacer una especie de armazón gráfico que sirva para denunciar las consecuencias de las minas antipersonales contra la población civil. Y quiero elegir siete u ocho países del mundo, de todos los continentes, e intentar no solamente hacer una historia general sobre el problema, historia general donde vamos a ver minas, donde vamos a ver hospitales, centros ortopédicos, sino luego el seguimiento de una historia personalizada en cada uno de los países. Y bueno, estamos hablando de siete países del mundo, Afganistán, muchas de estas fotos son de Afganistán, antes de que ya sean los talibanes, de hecho están los talibanes a las puertas en el 96, Camboya y Angola, que son los tres países que siguen siendo los tres países con más minas del mundo, aunque hoy día en los últimos años Colombia también ha dado un alto salto en víctimas de minas. También estaban, elegí también Bosnia, evidentemente, porque había trabajado mucho en Bosnia, elegí dos países centroamericanos, El Salvador y Nicaragua, yo había trabajado mucho en esa tierra en los 80, y un nuevo país africano que era Mozambique. Y bueno, visité dos países durante dos años, y la verdad es que cuando yo empecé a hacer este proyecto, mis amigos me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, estoy haciendo un trabajo de minas. Ah, vas mucho a Asturias y León. No, 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 estoy haciendo un trabajo de minas, otras minas. Al punto de que, evidentemente, cuando quieres hacer una exposición de este calibre, tienes que empezar a organizar también dónde vas a exponer, y sobre todo en Madrid, en Barcelona, hay que hacerlo con mucho tiempo de interacción. Y con casi un año y medio cerré las itinerancias, primero fue en Madrid, después fue en Barcelona, después visitó un montón de ciudades, y de hecho, Vidas Minadas no ha dejado de visitar ciudades desde entonces, porque los diferentes proyectos han seguido moviéndose. Y al final, bueno, lo que son las cosas, cuando yo había hecho mi último viaje de campo, en agosto del 97, ya que quedaban dos meses para exponer, también tenía que estar seleccionando las imágenes, estábamos poniendo las fotos en páginas, del libro, del catálogo, pues le dieron el premio de los Nobel de la Paz a la campaña internacional contra las minas. Y la suerte fue que justo la semana después, de hecho, el mismo día que presentamos el libro en Barcelona, el 3 de diciembre del año 76, perdón, del año 97, pues ese día se firmaba el catálogo de la minas de antipersonas. Es decir, mi exposición llegó justo en el marco casual de un gran momento histórico repleto de mentiras, porque evidentemente los carniceros europeos, es decir, los gobiernos europeos que han permitido el vergonzoso mercado de las armas, la Comunidad Europea es la máxima exportadora de armas ligeras del mundo, evidentemente, o sea, hablan de paz, hablan de derechos humanos y luego exportan armas como locos, no firmaron el tratado dotado contra las minas por motivos humanitarios. Los motivos humanitarios se los pasan cuando ustedes saben, lo hicieron por motivos puramente económicos, los chinos y los indios hacían minas tan baratas que era imposible competir con ellos. Esa fue la razón de que España, Italia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemania, Francia y el resto de países europeos dejasen de fabricar armas, minas, perdón. Bueno, entonces, el tratado se firmó, eso permitió la instrucción de Stoch, evidentemente se violó el tratado porque la letra pequeña obligaba a los gobiernos a ayudar a las víctimas y al desminado, y el Estado español dedicó una cantidad ridícula de dinero durante el gobierno del PP, pero también ocurrió al principio del PSOE y luego el PSOE hizo un juego muy maquiavélico, apoyó la campaña contra las minas y dejó más dinero, pero luego también al mismo tiempo apoyaba la bomba de racismo. O sea, por un lado, daban dinero para las campañas contra las minas, así no los zapateros, y luego seguían haciendo bombas de racismo que se lanzaron contra Gaza, por ejemplo, o en la guerra del Líbano y en otros países con conflictos armados. Por ejemplo, Libia también. Y el doble rasero, la doble moral, la mentira. Por poner un ejemplo, y recordar a todos los gobernantes de este país, el tema de armas, que para mí es uno de los temas que más intento criticar cuando tengo ocasión. El propio Felipe González ya de alguna manera vendió armas a Irán y a Irak al mismo tiempo, eran dos países que estaban combatiendo la primera guerra del Golfo en realidad en los años 80, que costó un millón de muertos. Pues España sacaba armas por puertos de Barcelona y de Valencia con hojas de rutas falsificadas y acababan los campos de batalla de estos países. Estuvo ante la época del socialista, progresista, eso dice, ¿no? Hoy día, un hombre metido en negocios vergonzosos, cobrando 125.000 euros en gas natural al año por ir a dos reuniones de mierda. Todo esto es lo que hacía este señor en sus tiempos de gobernante, ¿no? Señor Zapatero. El señor Aznar simplemente se dedicó, triplicó la venta de armas durante sus ocho años. Y cuando llegó el señor Zapatero, el señor Zapatero, España vendía en 2004 400 millones de euros y cuando se fue a Zapatero en el 2011, que yo lo he llamado siempre el mejor traficante de armas que ha pasado por la Moncloa y de hecho escribí un artículo que se llama el mejor traficante de armas abandono a la Moncloa el mismo día que se marchaba, acabó vendiendo 2.400 millones en armas, seis veces más. ¿Recuerdan aquella tabla del cuatro que nos contaban cuando éramos niños? Cuatro por uno es cuatro, cuatro por dos es ocho, ¿no? Pues cuatro por seis es 24. El señor Rajoy sigue la misma senda y en el 2013, según estudios de las ONGs que trabajan temas de minas, solamente en los seis primeros meses del 2013 ha vendido tantas armas como en el 2012. Es decir, que vamos muy bien, vamos muy bien. Sobre todo, va muy bien los que reciben las armas que nosotros vendemos, ¿no? Si hay algo que me da asco cuando voy a una guerra, no son las atrocidades que puede llegar a haber, lo que me da asco es encontrar armas españolas. O armas catalanas o armas vascas que se financian armas con todos los gobiernos autonómicos o la mayor parte de los gobiernos autonómicos o armas aragonesas financiadas por el gobierno aragonés, ¿no? O el gobierno asco o el gobierno catalán. Si hay algo que me da asco, más que las atrocidades que cumplen, porque al fin y al cabo los que matan sobre el terreno casi siempre son víctimas de la guerra. La guerra estaba allí, no saben ni por qué empezó, le dan un machete, le dan un fusil y matan, ¿no? Pero los que digigen la matanza siempre viven a miles de kilómetros y realmente hacen auténticas brutalidades. Bueno, estamos viendo imágenes, hemos visto las primeras imágenes de Soquien en Camboya, que yo lo encontré justamente, estuve en su operación, se la contaba al doctor, director médico. Soquien, al chico que hemos visto con el pie en un cubo de desinfectante, le tuvieron que cortar la pierna con una sierra, 45 minutos, duró la operación, tres veces saltó la hoja de la sierra y bueno, la verdad es que cuando en cuando me vienen a mis oídos como si fuera el sonido del mar que se te mete después de una mala inmersión, el sonido de rutinaria de una sierra golpeando el hueso, ¿no? Hemos visto después fotos de Joaquina Chilombo, mujer mutilada, es igual a mujer abandonada casi siempre, con sus hijos, evidentemente abandonada por su marido, hemos visto a Adis Ismayi, que es este muchacho de Sarajevo, que yo conocí justo el día después de que una mina estuviese a punto de matarlo, fue un niño de la guerra, cuatro años sobreviviendo al cerco de Sarajevo, cuando llegó la adolescencia se ha convertido en un herido adolescente, ¿no? Por suerte, hace un año fue padre, por primera vez. Manuel Orellana, tenía 19 años cuando estaba recogiendo café en El Salvador, 15 días antes de que se firmara la paz, se firmó en enero de 1992 y se paró, como dice, me paré encima de la mina y saltó por los seis y se quedó sin dos piernas, aunque tuvo la suerte de al final conocer a su mujer, el encanto Edith, con la que tiene cuatro hijos. Wahine Afghet, que con 11 años perdió las dos piernas porque la mina los hijos de puta que la habían puesto, la pusieron delante de su casa y bueno, yo la conocí con 15 años, justo el año, un mes antes de que llegasen los talibanes, tuvo cinco años sin poder salir de su casa y posteriormente ha llegado a la universidad, ha hecho derecho y se ha licenciado en derecho. Son imágenes del año 96, tengo algunas también del 2002, aunque su historia, porque ella no quería seguir la historia, no la he concluido. Pero bueno, es muy interesante ver cómo esta niña mutilada sin dos piernas iba a los colegios a intentar comentar a los críos de que andar por la ciudad de Kabul en el año 96 era muy peligroso, no por las bombas que caían, sino por las bombas que había por todas partes. Sofía Alfaz de Fumo, que iba con su hermanita María de ocho años, ella de 11, a recoger leña cuando ella pisó la mina y su hermana María al final acabó muriendo por una infección generalizada en el hospital de Maputo en Monzambique. Y la última historia es de Justino, que es un Pérez, un muchacho nicaragüense que al ser herido su mujer lo abandonó, se llevó a su hijo y me sorprendió mucho cuando lo volví a encontrar diez años después que no había vuelto a ver a su hijo y además se había liado con una chiquita, la vamos a ver aquí, estudiante universitaria, que se habían conocido de una manera casual, Justino Pérez, y que le había dado también otro hijo que tampoco veía, bueno, esto es una chiquita muy nicaragüense, y por lo que en Caragua sabe que siempre hay un cristo de líos de niños y niñas, nadie sabe muy bien dónde están. Este trabajaba en la radio, se ligó a su novia por la radio, esto de, ¿me puedes poner esta canción? y ahí la vemos. Además, era estudiante universitaria y él era analfabeto, yo la verdad es que no lo entendía muy bien, y al final, bueno, Justino, Justino visitando su casa, que era un chamizo en medio de las montañas de Matagalpa, y vemos la historia. Aquí acaba con esta siguiente foto el libro Vidas Minadas del año 97, la verdad es que esta posición tuvo un grandísimo impacto por todas las razones que les he dicho, y bueno, hubo una gran cobertura, el mejor, tuve una gran cobertura, verdaderamente, la prensa se portó muy bien, pero les puedo asegurar, esa es la obra verdadera, madre mía, les puedo asegurar que, verdaderamente, el mejor medio que cubrió esta historia fue, de nuevo, la revista del corazón de Barcelona. Son estas cosas que pasan tan raras. A mí me sorprende mucho, pero así ocurre. Los medios ferios se abstienen y los medios a veces trabajan muy bien. Y así, para acabar esta parte rápida, perdón, voy a enseñarles lo que han visto, lo han visto ahí ya en fotografías. Entonces, tengo que ir a hacer esta fotografía para que vean un poco, luego ahí, en la exposición, hay 40 imágenes, están un poco más fraccionadas las historias, pero sobre todo, lo que interesa mucho es ver estas historias de muchachos que de repente, bueno, pues, como le pasa en el caso de So-Kin, aquí lo están intentando salvar la pierna, su mejor amigo murió, fue que cogió la mina del suelo, fue que murió, aquí le están cortando la pierna, aquí justamente es después de la operación, yo regresé unos meses después, dormí en su casa, bueno, en realidad estaba en mi cama, unos días para contar la historia que quería contar, que So-Kin lo vemos ahora ya con cinco años después, le gusta mucho pintar, ya estaba en la secundaria, ocurrió una cosa muy curiosa, cuando yo salgo del quirófano, tomo una fotografía del quirófano, los médicos se habían largado por una puerta y se habían olvidado de que fuera había familias, estas cosas que ocurren que, no sé si aquí ocurre mucho en el clínico, pero estos de los médicos evidentemente salen muy concienciados de que han hecho su operación, pero hay seres humanos esperando, y a veces a uno se le olvida, pues ahí se le olvidaba siempre, como eran campesinos que venían del estarrayo y les daba igual, y fui yo quien le contó a su padre que, mire, su hijo se ha quedado sin pierna, porque cuando entraron en el quirófano no sabían si se la iban a cortar o no todavía, cuando abrieron y se me ocurrió, lo vi llorar, claro, ves a un hombre que puede ser tu padre llorando y te quedas muy impresionado y no se me ocurrió otra cosa que decirle, mire, su hijo con dos piernas no pasa a llegar a la primaria con una pierna va a llegar a la universidad y diez años después su padre un día me dijo poco antes de morir, tú me dijiste que mi hijo llegaría a la universidad y llegó y yo pensé, supieras por qué lo dije, no sabía qué decirte, en realidad, bueno, pero acerté, son estas cosas, ojalá empezar lo mismo con la lotería. Bueno, aquí vemos a Soquién cuando ya era un adolescente ligando, jugando, bueno, guaperas de mucho cuidado, con Quique Figaero, un gran misionero cuando todavía tenía el pelo negro porque ya lo tiene un guanquísimo, en la semana que viene a DKV Seguros a Zaragoza, el 22, a hacer una conferencia, se ha quedado en mi casita, lo conozco hace muchos años, Soquién, diez años después con su padre, este padre en el que se apoyaba cuando intentaba salvar su pierna, que justamente murió unas meses después de estas fotos, con su mujer y con su hijo, hoy día tiene ya dos hijos, aquí su mujer dándole un masajito, una escena tierna, de vida familiar, con sus hermanas, una de ellas pequeñita, cuando a él, todas pequeñita, cuando a él le cortaron la pierna, yendo a su trabajo, se dedicaba entonces a documentar casos de otras mutiladas por minas y realmente haciendo sus dibujos. Once años entre estas fotografías. Rápidamente le voy a pasar la historia de Addis y la voy a contar también. Como he visto, Addis, el 18 de marzo de 96, estaba jugando con unos amigos al lado de su casa, incluso habían entrado en una zona que no había podido entrar durante cuatro años porque estaba controlado por la milicia serbia. Él vio la mina, pensó que alguien la iba a pisar, la cogió del suelo y saltó por los aires. Bueno, tenía 13 años, con 13 años se hacen estas cosas. Se hacen con 50, 60 auténticas brutalidades cuando se hace con 13 años. Tonterías, ¿no? Bueno, él estuvo a punto de morir, perdió un ojo, la visión casi, 80% de la visión del otro ojo, la mano. El doctor Tapia, de la clínica que yo no he visto en Barcelona, que es un gran cirujano estético, me dijo en todas las operaciones que se hicieron aquí, de cirugía estética en Barcelona, por parte de la propiedad de Cauve Seguro que estuvo muy implicada, aunque actuó de una manera de un punto de vista muy decente porque nunca quiso sacar tajada de todo esto, nunca quiso, cada vez que venía a Addis vino ocho veces a Barcelona, no era una rueda de prensa para contar lo bien que lo hacemos, lo bueno que somos todos, es algo que me molesta muchísimo y que se hace muchas veces a nivel hospitalario. El propio Addis, que a la vez va creciendo y ha venido en 1995, pues se vino aquí muchas veces y el último fue la acción en el 2004, lo operaban desde el 98 hasta el 2004 ocho veces, me decía que todavía le sacaba metralla pequeñas muestras, me lo metía en un platillo y cada operación al final de la operación me daba el platillo con las pequeñas fracciones de metralla que le sacaba todavía a la cara. Esta es la última operación en el 2004, la verdad es que fue un trabajo increíble, una mina que vale cuatro euros te provoca todo este tipo de brutalidades, imaginaos lo que ha costado la parte médica, Adis ha sufrido veintitantas operaciones de veintitantas operaciones es del Barça aquí se puede decir me encanta el Barça está loco cuando ha venido aquí bueno los contactos que hemos tenido hemos conseguido que se encuentre con todos los jugadores tiene un montón de autógrafos de gente como Messi bueno la verdad es que cuando vimos a Messi parecía mudo parecía como lo que le hablaba yo además le conté mira estos niños y tal y cual che no sé qué no sé cuánto ahora creo que habla un poco más pero bueno para él era muy interesante ver a Messi pero también conocía a Guardiola conocía a Luis Enrique cuando jugaba en el Barça en el año 90 y tal no conocía a Fico porque Fico no le interesó el tema son cosas que ocurren no me meto con Fico porque sufría algo al Madrid sino porque Fico tuvo un comportamiento bastante despreciable en aquel momento bueno vemos aquí a Ladis que como hemos visto la historia sigue y para por último hay muchas más historias pero para prefiero que que vayamos a otra cosa rápida voy a poner la historia de Sofía el facefumo que es la muchacha que siempre ha sido la portada de mis libros ella fue la portada del libro del 97 con 14 años no con 13 años le quedaban unos días para complicar 14 la primera vez que yo vi a Sofía fue aquí intentando con sus segundas prótesis le dije que me gustaría hacer una historia con ella pues había quedado una mutilada por minas y me dijo que fuera a buscar a su mamá fuera a su casa y se lo contaba su mamá su papá estaba muerto desde la guerra y nada me dieron permiso y desde entonces pues siguió su historia Sofía también la verdad es que estuvo aquí en Barcelona varias veces después de dos embarazos y siete años con las mismas prótesis conseguimos también insisto gracias a vosotros que acabo de seguro traerla aquí María era entonces la jefa de comunicación bueno estaba ahí en el proyecto no estaba de jefa de comunicación no en el proyecto estaba en el proyecto y bueno la engatusaba y siempre desde el principio decía que sí a todo y nada la trajimos aquí a Barcelona y le pusieron unas prótesis nuevas que vamos a ver ahora y bueno la verdad es que me acuerdo sobre todo cuando le quitó el centro San Juz de Sber que es un centro en San Juz de Sber proteico muy bueno todos los trabajadores son mutilados por accidentes de tráfico que estaban hartos de eso de me duele me duele la prótesis y el médico decía no no pasa nada querían que el dolor es singular es de cada uno así a mí me duele algo me duele algo o sea que no es esto no se puede remediar y al final apuntaron un centro proteico y un día que estaba dando candela seria en la SER poniendo a los políticos en el lugar que se merecen todos sin excepción pues resulta que bueno estaba Gemma Niera que me quiere mucho me estaba dando coba me decía pues cuanto más me tiraba de la lengua yo más hablaba el 2002 al salir del programa recibí una llamada de ellos me dijeron mira te acabo de escuchar me encanta lo que has dicho cuando tengas una necesidad de cualquier cosa llámanos y bueno empezaron a hacer las prótesis de mano a Adis y después un día que necesitamos que viniese aquí a Barcelona para cambiarse de prótesis porque de cauben se encargaba de los viajes y de toda la estancia pero no de las prótesis nos hicieron la prótesis cuando le sacó las prótesis viejas el proteico el técnico se puso a llorar dice es que en mi vida he visto o sea es como ha podido llevar a esta muchacha estas prótesis durante dos embarazos es imposible o sea ha tenido que ser doloroso aquí le estaba cortando las uñas a su hija yo le cuando vi esto pues le dije oye Sofía si quieres te paso en mi corta uñas pero Sofía me dijo que no que le daba miedo cortar las uñas con corta uñas aquí la vemos la primera vez que ella en Barcelona se ponen las prótesis y la primera vez podían evidentemente eran las prótesis de mejor calidad más ligera podían andar sin bastones sin muletas estaba muy contenta su casa con su hijita su segunda hija la familia va creciendo nunca hay hombres solamente mujeres y niños ¿dónde están los hombres? nadie sabe dónde está los padres de sus dos criaturas uno desapareció en su momento y otro está en África del Sur desde hace no sé cuántos años y nunca vuelve me imagino que ahora hay otra familia y aquí vamos a Sofía y Sofía con su hijita imágenes que de alguna manera pues intenta uno cuando las hace no quiere rehuir de lo que es la violencia porque está evidente que esta niña ha sufrido algo traumático cambiar cada año cada tres o cuatro años de pierna hasta que te mueres es traumático y además allí no hay seguridad social como aquí allí no hay no te da una paga para toda tu vida no, no allí tienes que buscar la vida al día siguiente de que te hayan destrozado las piernas bueno pues al final entonces un poco uno buscar bueno mostrar aquí en fotos como esta está presente la violencia contra la infancia y contra la juventud y contra todo pero por otra parte también está la belleza la vida y la dignidad y esto es un poco lo que uno intenta buscar al final concretamente ya que no puede cambiar nada porque aquí no se cambia nada ni aunque ni aunque se mueran los responsables intentas por todos los medios mejorar y para acabar voy a pasar un trozo de un documental de sanidad minada donde yo voy a a los países de los tres muchachos y un equipo de documentalistas me sigue en el 2007 este sadis lo conocí en Sarajevo una mina estuvo a punto de matarle después de finalizar la guerra tenía 13 años y bueno la verdad que vale la pena porque el documental es bastante bueno hecho con la calidad de televisión española de esos de muchos meses de rodaje de montaje con una música incluso original que ha hecho Juan Bardén el hijo del antiguo el famoso director de cine Juan Antonio Bardén y bueno el tronco central de la historia es Sarajevo el nacimiento del hijo de Adis o sea justamente llegamos yo llegué dos días antes de Afganistán de que naciera el crío paseamos la tarde anterior con su mujer con un importante bombo y justo al día siguiente pues nació el crío y la verdad que queda muy bien bueno y un poco la idea que yo tengo y con esto acabo es que sigo este proyecto voy a presentar en el año en noviembre del 2022 dentro de ocho años y medio vida admirada de 25 años y los protagonistas van a seguir siendo los mismos entonces pues por poneros un ejemplo de una imagen que vean ustedes un poco la continuación hace dos años estuve en Mozambique y fotografié de nuevo a Sofía una niñita que ya que tenía en los brazos ya tiene siete o ocho años y el crío quince y bueno yo sé incluso cuál va a ser la portada de mi libro del 2022 va a ser Sofía con sus nietos simplemente que hay que esperar que nos canta ¿por qué todo esto? pues simplemente porque evidentemente todo esto cuenta más sobre la guerra y las consecuencias que todas las estupideces habituales que escuchamos por parte de políticos diplomáticos periodistas incluso expertos que no se han enfangado nunca el pie que hablan con números y nunca saben lo que es lo que hay detrás de cada muerto y cada ido y bueno y por otra parte es bien decirles que todo esto ha sido posible porque tres ONGs Médicos sin Fronteras entre hermanos FAN y manos unidas estuvieron desde el principio apoyando este proyecto y también y no es por pelotear a DKV Seguros el otro ya lo dije en Madrid que yo no suelo ser por pelotear ni por no pelotear ni pelotear ni de mis padres cuando estaban vivos decir que DKV Seguros sigue manteniendo una actitud desde el año 97 las operaciones de Addison Maggi se empiezan porque la antigua presidenta de lo que era Previasa antes de DKV Seguros Pilar Muro esposa de Pulio Gordón el famoso hombre secuestrado por el grado porque nunca se vio de él que era el presidente el dueño de las clínicas Previasas de la mutua Previasa que incluye todas las clínicas Quirón pues en septiembre del año 97 me invitaron a dar una exposición de Médicos sin Fronteras en Zaragoza vi a Pilar Muro muy sensible a ayudar y estaba en ese momento con el con el consejero delegado de Previasa el doctor Santa Creo que todavía sigue siendo el consejero delegado y le propuse ayudar a Addis iba a venir a Addis dos meses después y finalmente en el hospital de Barcelona el día 3 de diciembre del 97 en el día decidimos tratado Tagua el doctor Tapia lo recibió por la mañana en la consulta de la Quirón y decidió que iba a hacer una serie de operaciones que evidentemente él decidió también cuando se acababan todavía recuerdo la última reunión con Addis después de haber hecho la última operación que todavía le quitó metralla Addis se miraba al espejo y decía pero doctor aquí había solamente un hueso y ahora no podía hacer nada mal es que esto mira el doctor Tapia gráficamente le intentó hacer entender a Addis de una manera muy singular no sé si tú estabas aquel día en la consulta le dijo mira Addis tú eras feo antes del accidente y sigues siendo feo o sea yo te puedo curar la cara pero no te puedo hacer no te puedo transformar en un gran actor de cine y bueno ahí quedó un poco la cosa yo creo que ha sido una historia muy bonita que muestra claramente las consecuencias de las irresponsabilidades que cometen los grandes vendidores de armas que siempre pertenecían al primer mundo jamás he encontrado una fábrica de armas en ninguno de los países que he visitado especialmente en África en medio de combates las armas siempre llegaban de fuera siempre evidentemente intercambiales por diamantes por colta o por otros materiales estratégicos minerales estratégicos de la industria aeroespacial evidentemente siempre hay influencia tremenda del petróleo y esto es una demostración palpable de que estamos demasiado alejados de la violencia y muy pocas veces comprendemos las causas y evidentemente casi nunca vemos las consecuencias a largo plazo dicho todo esto bueno no sé si tenemos algo de tiempo vamos súper justos vamos un poco justos si tienes alguna pregunta o alguna reflexión que queréis hacer entonces gracias a todos